¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Jorge Misagles y por supuesto muchachos, ya se acerca la época de frío y es momento de ir sacando nuestras chamarras, nuestros abrigos y claro, de utilizar también unas buenas botas. Y si ustedes me siguen a través de mi cuenta de Instagram, ustedes seguramente ya saben que a mí me gusta mucho utilizar botas con mis atuendos, porque bueno, en mi opinión es un calzado bastante masculino, te da un buen aspecto y te ves también un poco más alto. Y mientras los otros chicos siguen utilizando tenis durante todo el año, bueno, cuando tú vistes unas buenas botas, automáticamente te ves diferente a ellos, con mucho más estilo. Por eso, en el video del día de hoy yo les quiero hablar sobre las que son, en mi opinión, las 5 mejores botas para hombre, para que así ustedes elijan las que más les gusten o las que ustedes crean que más se podrían acoplar a su estilo. Pero bueno, antes de continuar, si a ti te interesa aprender todo lo relacionado con el cuidado personal, estilo seducción y consejos para el cabello, este es el canal al que debes suscribirte, es completamente gratis. Y aquí vas a encontrar mucha información sobre todos esos temas que son muy importantes y que siempre nos ayudan para vernos y sentirnos muy atractivos. Porque hey, esa es la actitud, solamente suscríbete, activa las notificaciones y bienvenido a la familia mi hermano. Número 1, el primer par de botas que en mi opinión todo hombre debería tener son las botas de combate o de comando. Ya que este tipo de botas suelen ser bastante versátiles, sin duda, son muy duraderas porque están hechas precisamente para eso, para soportar o aguantar muy bien el uso y son bastante cómodas también. Y a diferencia de otro tipo de botas que se pueden doblar demasiado, incluso llegar a lastimar tus pies cuando caminas sobre algún terreno, digamos, que no está muy parejo. Bueno, las botas de combate o militares están diseñadas precisamente para mantener tu pie cómodo y prevenir lesiones. Tiene generalmente una suela gruesa, áspera y eso te va a dar un aspecto más rudo y vas a poder vestirlas sin problema en todo tipo de terreno. Número 2, otro tipo de botas que se ven bastante cool y que por alguna razón muy pocos hombres las utilizan, son las mock toe o botas punta de moccasín. Y este tipo de botas, como les repito, en mi opinión se ven bastante, bastante cool, son muy casuales, se pueden vestir con playera o con camiseta sin problema o con alguna hoodie también. Realmente no necesitas de un atuendo, digamos, tan complicado o con tantas piezas para poder vestir unas mock toes y verte genial, verte increíble. Y generalmente estas botas tienen una suela mucho más suave que otro tipo de botas, son también bastante cómodas y por ahí he visto que, por ejemplo, a Drake le gusta mucho utilizar este tipo de botas. También he visto que el actor Ryan Gosling las utiliza y también se las he visto a David Beckham y estas celebridades, por lo general, suelen vestir con bastante estilo. Así que si tú ya habías visto este estilo de botas y realmente no sabías cómo se llamaban, bueno, ahora ya lo sabes, son unas mock toe o botas punta de moccasín y estaría perfecto que te animaras a vestirlas este año. Muy bien, número 3, por supuesto muchachos, unas Chelsea Boots. Y fíjense que últimamente no he utilizado mucho ya mis Chelsea Boots, las he dejado descansar un poco, sin embargo, a mí no me gustaría que algún día faltaran en mi guardarropa. Y este estilo de botas yo las considero muy diferentes a las que les he mencionado anteriormente porque son unas botas, digamos, más delgadas, no son tan voluminosas, por ejemplo, como serían unas mock toe o unas botas de combate. Y se podría decir que son algo discretas, pero que sin duda elevan muy bien el estilo de casi cualquier atuendo casual. Y de hecho, he visto que muchas celebridades ya las están utilizando incluso con trajes, que sinceramente lo tengo que reconocer, les quedan bastante bien. Porque son unas botas muy estéticas, son muy versátiles, masculinas, no lo sé, a mí en lo personal, como ustedes ya lo saben, me encantan y sobre todo en estos meses, me gusta mucho utilizarlas. Sin duda son de mis botas favoritas y no creo que nunca deje de vestirlas. Número 4, el siguiente estilo de botas que todo hombre debería tener son unas botas de invierno resistentes. Sí, y con unas botas de invierno resistentes me refiero a unas botas que protejan muy bien a tus pies de las condiciones extremas. Por ejemplo, si te las piensas llevar a la nieve, que mantengan tus pies calientitos, cómodos. O por ejemplo, aquí podrían entrar también unas botas de montaña o botas de trabajo resistentes. Porque la idea de tener este tipo de botas en tu guardarropa es que puedas contar con ellas cuando las necesites, para que protejan muy bien tus pies. Así que serían más que nada como una pieza funcional, pero no por eso deberían estar feas o verse mal. Y por ejemplo, la marca Timberland hace muy buenas botas de este estilo. Sin duda, tienen muy buenos diseños y además de proteger muy bien a tus pies, también te van a hacer lucir con bastante estilo. Y bueno, ya por último, en el número 5, el último tipo de botas que en mi opinión todo hombre debería tener o por lo menos probar, es ese tipo de botas que simplemente te gustan. Sí, y en esta categoría yo pondría a distintas marcas, distintos estilos, ya que la idea es que nos vayamos más que nada por lo que creemos que se nos vería cool que por la funcionalidad de la bota o el estilo. Y déjenme les explico. Por ejemplo, últimamente he visto que la marca Converse ha sacado distintos estilos de botas como una especie de híbridos, tenis botas o botas tenis se les podría llamar quizás. Y sinceramente siento que se pueden llegar a ver bastante bien, bastante modernas. Porque yo creo que uno no debería cerrarse a estos estilos, porque el estilo también es divertirse un poco, salir de lo convencional. O digamos que tú desde cuándo tienes ganas de vestir unas Doc Martens que, a pesar de que su estilo de botas estaría en la categoría de botas de combate o militares, yo siento que las Doc Martens son como muy diferentes. Tienen su propio flow, su propio estilo, su propia personalidad. Bueno, pues podrías vestir unas de esas este año, sin miedo. O quizás te animes a adquirir unas Prada, digo, a lo mejor desde cuándo ya les echaste el ojo y les traes ganas. Bueno, también esas podrían ser una muy buena opción. Ya que como te repito, la idea también es que disfrutes lo que estás vistiendo, que no te veas aburrido, que explores distintos estilos. Y además de que con las botas no vas a arriesgar demasiado, ya que el resto del atuendo lo podrías mantener bastante casual, digamos nada llamativo o exagerado. Pero cuando las personas volteen a ver el calzado que llevas, se van a dar cuenta del tremendo estilo que te cargas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esas fueron las 5 mejores botas para hombre. Y por supuesto que no es necesario que tengas las 5, si es que tú no las vas a utilizar todas. Porque la idea más que nada de hacer este video es abrirte un poco el panorama sobre las distintas botas que existen y que se ven muy bien en los hombres. Para que de esa manera tú elijas las que más te gusten y las que tú creas que más se puedan acoplar a tu estilo. Ya saben que si les gustó este video, si les gusta este tipo de información, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Y si ustedes quisieran agregar algo o opinar algo, ya saben que para eso está la caja de los comentarios. Para que ustedes se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misaglas. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Suscríbete!